Música Es la segunda edición de libros de teatro escolar. Hay siete obras, hay dos unipersonales, dos monólogos, hay una obra de teatro de títeres para niños más pequeñitos, hay una obra para jóvenes y hay otra obra un poco ya como para todo público. Música Son las primeras creaciones dramatúrgicas que hice con el grupo y en su gran mayoría son obras que tienen que ver con el mundo andino. De hecho, por mi misma experiencia, por mi misma vida, ha sido como trasladada, en este caso, primero a teatro, se han podido montar los trabajos, se han podido difundirlos, y luego como la síntesis ya en la mayoría de las primeras se han podido publicar, son obras que ya tienen como un intercambio con el público, mucho más trabajadas, que ya podría como servir como un material para los maestros, maestros que están en colegios. Música Como grupo tenemos varios reconocimientos de municipalidades de aquí de Lima, de provincia también, de Borcayo, luego tenemos un reconocimiento del Ministerio de Cultura, también tenemos ahí un reconocimiento, y será un promedio más o menos de 7 a 8 reconocimientos que ya tenemos. Música De hecho, no está en librerías, pero hay un correo que podría darles, que es este huaytai, arroba huaytai.com, o si no, el mismo Face también está, se encuentra como Centro Cultural Huaytai, y luego, bueno, a un teléfono celular que tengo, que es 99-741-7938. Música 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 Música